...y como si de lo que vendiera fuesen lechugas. Estos individuos, ni cortos ni perezosos, pusieron este epígrafe en la puerta de un instituto de Aguadulce, sin importarles que se dirigían a menores y sin miedo a que se tomaran acciones legales contra ellos, como ha ocurrido hoy. Los agentes conocieron las actividades de un grupo de jóvenes donde participaban menores de edad, algunos alumnos de un centro educativo cercano en un parque ubicado junto a un instituto de la población de Aguadulce, donde con cierta regularidad consumen productos derivados del cannabis. En el resultado inicial de la investigación fue imputada una persona de 19 años y un menor de 16, pudiendo determinar en la investigación que el menor imputado facilitaba sustancias estupefacientes a sus compañeros de estudio. A partir de entonces, los agentes entraron su investigación en poder determinar la persona que le surtía de droga, apuntando las primeras pesquisas a un vecino de Aguadulce. En sus indagaciones y al realizar una inspección del parque cercano al centro de enseñanza, punto de reunión para el consumo del hachís, los agentes localizaron un plano dibujado en el suelo con spray, indicando cómo llegar al punto de venta de la droga, publicitándose con la leyenda que acabamos de leer, porros buenos y baratos, el sobrenombre del proveedor y un número de teléfono móvil para pedidos. El sorprendente hallazgo facilitó en cierta medida la investigación de la Guardia Civil, cuyos agentes establecieron un discreto dispositivo de vigilancia en torno al domicilio, constatando un flujo continuo e inusual de personas no residentes en la zona. La investigación permitió también conocer a los agentes el aumento de la actividad del punto de venta en las últimas fechas, posiblemente debido a esa campaña publicitaria que había llevado a cabo su responsable. Confirmadas sus sospechas, durante la mañana del pasado día 16, los agentes realizaron el registro del domicilio investigado. Allí intervinieron 122 gramos de polen de hachís, fragmentados y preparados para su distribución y venta, 160 euros en efectivo fruto de su actividad y un arma corta simulada, procediendo en ese momento a la detención de tres personas como presuntos autores de un delito contra la salud pública.